Este video muchachos vamos a demostrar que soy la persona que mejor se viste en el mundo En este caso en Roblox Vamos a competir contra los mejores del mundo A ver quién tiene más estilo o más flow Todo esto en el Dress to Impress Y si logro ganar todas las rondas muchachos Dejen su like Let's go Vamos a darle muchachos Vestir para impresionar el juego de moda Luego de que pasaran... ¿Cuántos años tiene esto? Como 10 años de existir Quieren ver a un experto en el Dress to Impress cargando Vamos a darle No Quedan menos de 2 minutos para la ronda ¿Aún te gustaría unirte? Sí Eh... Sí Retro Glamour Eran 2 minutos amigo No 2 segundos What the fuck con esto A ver Retro Glamour ¿Qué chingados tiene esto de retro amigo? Una estrella Fora Vamos a ver Vamos a ser justos con las votaciones ¿Qué carajos? Dos estrellas Dos estrellas Están para dos estrellas Están para dos estrellas la verdad Es que lo de retro no pega gente Creo yo Le voy a dar 3 Creo que vamos a dejar la calificación En 3 para todos No mames No tiene cara Una Una Le pone a alguien ¿Qué es eso tan feo? Y alguien le responde Respeta No mames Yo no valía en esta Intermisión Intermisión Haz un tema personalizado Eh... Lagartona Categoría lagartona No en outprops Tienes que tener plata No me lo creo Oh my god No paso No se puede poner la categoría lagartona Pido perdón Pido perdón Bueno vamos a ver que dejan ¿No? Aguantenme en lo que agarro la onda Porque tengo días de no jugar ¿Ok? Evento de celebridades Ese es el... Ese es el... En la temática Ok vale Let's go ¿Estás listo? Yes Vamos a ponernos ahorita ¿Dónde está lo de la piel gente? Uñas Cara Cambiaron el lugar ¿No? ¿Dónde están los skin tones? Aquí está Vamos a ver Ahí está Este me gusta Este me gusta Let's go Vamos a darle Este es mi color gente O sea Creo que es obvio ¿No? Creo que es evidente Creo que es evidente Me encantó No Espérame No Este es el bueno Este es el bueno Este es el que digo yo Amigo 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 Vamos a ver Unas uñotas ¿Qué tal un... Un rojito Un rojito Un rojito Pero más de este rojo Así Ese rojo Boom Vale me quedan cuatro minutos Creo que me estoy acelerando un poco Y ni siquiera es necesario Es evento de celebridades ¿Cómo irías si fueras una celebridad? Haciendo el ridículo Vamos a ver ¿Qué podrá ser? ¿Un telefonito? Claro que sí Un telefonito Mochilita blanca Baby Oigan la ropa ¿Dónde está? Creo que reacomodaron esto Y no me está gustando Por cierto El cabello Necesito un cambio de cabello Vamos a ver Uf No me veo fatal Me veo fatalmente increíble Eh no Sin paleta de colores Vamos a ver Algo que diga Amigo ¿Cómo quitas el cabello? Ah Lo estoy logrando Pero creo que me gustaba más el primero Para ser honesto Me gustaba más el primer cabello Uf Cuidado Quedando rompiendo No me amas Se quedan dos minutos ahorita Eh Ropa de mujer Oh shit No Este sí no está para evento de celebridad Uf Uf Unas orejitas amigo Gente Está quedando Está quedando Esto que es amigo Es un cinturón ¿No? ¿Se puede cambiar el color de esto? Yes Tienes que ir lo más exagerado posible ¿No? Zapatos Gente Todavía están los zapatos No los veo No los veo por ningún lado Aquí están unos Oh Oh Damn Espérate Necesito algo 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 para complementar Algo Algo extra Algo extra Solo que no sé qué podría ser Es que han cambiado las cosas Ya no sé qué pedo Impresionante Algo como para el cuello Gente ¿Dónde puede haber algo para el cuello aquí? En esa madre es VIP No puedo ir ahí Uh Aquí había buenas cosas también Aquí había buenas cosas chavos No Este o una bufandita Este o bufandita Fuá Vamos a quitar El teléfono El celular fuera Celular fuera No mames Termine Según yo termina a tiempo Vamos a ver Vamos a ver Mira Evento de celebridades No tiene zapatos Dos estrellas Dos estrellas Y sale aquí Fuera Ahí voy Amigo Cuánto flow tiene esa persona No tengo tanta postura No eso Eso no era un 5 estrellas Eso era un 17 estrellas Se los juro Están bien logrados Están bien logrados Cuatro estrellas Nomás porque soy humilde Para votar Yo creo que todo el mundo Lo hizo relativamente bien ¿Saben? Pero a alguien Le voy a tener que dar Mala puntuación Definitivamente Es que ese es muy básico Es demasiado básico Para mí No mames Romina Experta en moda A la verga Oh shit Wow Cinco estrellas Cinco estrellas Hola madre No eso si estuvo intenso Una estrella ¿Quién sigue? Rocío No se que cosa Oh si Es que Wow 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 Esa pose Estuvo fuerte Esa pose Si que estuvo Bastante Ahí Jime Jime ¿Qué carajos Jime? Tres Tres estrellas Tres estrellas No me gustó No me gustó mucho La falda A la madre Enseña chichi No lo sé amigos No pude votar No pude votar Pido perdón No mames Ese vestido De la época De por allá Del 1800 Les dije Les dije Triunfando como siempre Triunfando como siempre Es que este Este no se lo esperaban Para nada Supera esto Bitch Amigo Es que Es que Checa este outfit Vayas donde vayas Con esto Vas a llamar la atención Bueno ya quitémonos la ropa Ups Creo que me pasé Pero bueno Vamos a ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Office Siren ¿Qué es eso? Que alguien me ilumine Por favor ¿Qué carajos es eso? ¿Es como oficina? ¿Algo de oficina? Está bien Me voy a poner los lentes Bebé Bebé Vamos a darle Vístete Bien ¿Bien qué? Oficinista ¿O qué? Es como una jefa Como secretaria Dices All dark Gente ¿Esto qué es? Perdón Uh 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 la la Tenemos tiempo No hay que apresurarse Unos buenos zapatos Me vendrían bien ahorita Para ir calando un poco el outfit Este se va Pido perdón Pero este se va ¿Qué más podemos ubicarnos? Este está Re good Este me gustó mucho Necesito algo para los brazos Pero es que no tengo bien ubicadas las cosas Gente Tenemos tres minutos Voy a hacer un cambio de cabello Porque este no se adapta a mi necesidad ahorita ¿Qué es esto? ¿Cabello de Elsa, amigo? Ok Vale Me veo increíble Me veo increíble Paca, amigo No puede ser que no encuentres las cosas Que necesito Oye, este está bueno, ¿eh? Quedó bien Siento que no destaco tanto, ¿eh? Siento que no destaco tanto este día Nada Creo que este sí va a estar Va a estar Va a estar bajo, gente Este va a estar bajo No, hoy no se logró No se logró todo lo que decía, vamos Sala, madre, amigo Eh... No O sea, ¿qué te puedo decir? Tus zapatos no me gustaron Ya está Es todo lo que diré ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Postura tres! No, esto fue tremendo Eso me tuvo que haber dado algo Eso tuvo que darme algún puntito, ¿no? Oigan, como que se cortan, ¿no? Pasan muy rápido A ver No mames Eso ni en pedo es oficina, gente Ni en pedo es oficina eso Una estrella ¡A la madre! Este es más estudiante que oficina, ¿eh? El otro pinta un poco más Tres estrellas El otro sí se me hace un poquito más ¡A la madre! Pero no es oficina Lamento decirte que llamas mucho la atención Pero no es oficina No, 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 no No, no, no Este sí no me gustó, gente No sé ustedes, pero este no me gustó Ese sí es oficina, ¿eh? Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí es Se toqué el culo, amigo Te doy tres estrellas y lo vuelves a hacer No puedo Miren, si ella va a la oficina así ¿Yo quién soy para criticarla? Soy yo Una estrella Terminamos No mames Hoy sí no lo di todo, gente Están viendo a un profesional Del Dress to Impress Ese soy yo Pongan una temática diferente ¿Hay música acá? ¿Alguien con plata que ponga la temática? ¡Coquette! No mames No, en este soy malo, gente En este soy malo, ¿eh? Según yo soy malo en este Coqueta Demonios What the fuck? Y si no tengo plata 500 Rubux 1500 Rubux ¿Dónde tengo mi dinero acá? Ah, no me alcanza, gente What the fuck? La necesito La necesito Me estoy desesperando ¿Cómo va a valer 500 Rubux? Solo rosa y ya, cierto Vale, vale, vale Outfit coquette para pobres Let's fucking go, amigos Ahí estoy Outfit coquette para pobretets Outfit coquette para pobretets Outfit o humilded debería llamarse este La verdad, humilded ¿Qué tal si le ponemos unos tenis? Ahí está Cabello urgente, cabello urgente Cabello urgente ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Oh, supremo, superior 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 a todos, ¿eh? Unas uñitas aquí en plan todo... Todo rosita Vamos a ver si puedo ponerme algo en plan... Aquí está lo que necesitábamos Uf, está quedando... Pobre pero bien, ¿eh? Pobre pero bien, gente ¡Eso está buenísimo, eh! No mames, te mamás Te la voy a copiar, ¿eh? ¡No, no se puede! Le metiste plata a este juego Es increíble lo que hace la gente 57 segundos No me va a dar tiempo para todo lo que quiero, amigos Collar de oso Let's fucking go Es todo lo que puedo dar De momento Pude haber puesto este La verdad Pero mira ¿Sabes qué? Me voy a quedar con este Así Me voy a quedar con este 2, 1 ¿Eso es coquette? Gente ¿O no es coquette? Tengo mis dudas Te voy a juzgar, ¿ok? Yo creo que no 2, 3 No lo es Ustedes le saben más a eso que yo Hime ¿Cockette? Sí Sí Sí, está bien Me parece bien Sí Sí es coquette Coquette Sí es Ah, miren Eso de los pies Sí es cierto Quedó bien Ese en vez de coquette Es anemex Anemia pura Sí Sí es Sí es Pero eso es de pago Esas botas son de pago Creo yo, ¿eh? Mira Está bien Este que lo gane alguien más Si quiere Este tiene el derecho De ganarlo Alguien más O sea Yo no quedé tan coquette Es que este se lo sabe Todo mundo, ¿eh? En este Todo mundo es un experto En este Todo mundo lo ha sido Alguna vez en su vida Parece ser Nah, este sí no es coquette No, ahí se te mamaste, ¿eh? Sáquenla de aquí Sáquenla Se viene Vamos Hice 20 mil poses En tres segundos, ¿eh? No, pero este sí Que lo gane alguien más La neta No, este sí Este en este sí No tengo para votar yo Gánalo tú Gánalo tú A la verga Pasamos de coquette A putette Tres estrellas Un poco exagerado, ¿no? No, este es que lo gane Alguien más Porque Neta Dios Es que Yo no me sentí Tan así, ¿saben? O sea Gracias a todos Gracias Gracias por los votos Los quiero mucho Les mando un abrazo Dark Academia La verga ¿Y eso cómo sería? Academia Oscura Tú lo has dicho Tú lo tienes Vamos a ver Esto para esto Sí tengo que Tengo que Ver Vale Tengo que Agarrar ideas La verdad Dark Academia Si dice dark O sea, te pones dark Punto O sea, ya está Pome las negras, please Ahí está No, ¿sabes qué? Verdecitas Perfecto Vamos a ver un cabellito Que pegue good Ese está muy pasado de moda ¿Qué tal este pero en negro? No mames Villano ¿Qué tal? Algo más Malvado Gente Uh, ese no está mal, ¿eh? ¿Ese no está mal? Más o menos Va, va ahí Va ahí Tampoco está tan ¿Sabes? No, este no me gusta Este va afuera Lo malo es que queda por abajo Por eso es que Si quedara por arriba Estaría re good No, que toda la gente Red arca, amigo No mames Me encantó Uh, vi a alguien Con un outfit perro, ¿eh? Pero Perry Perry ¿Qué es esto, un culo? No, qué mochila Tan psicodélica Me cargo Me gustaría algo Para la cabeza Pero sinceramente No sé qué podría ponerme Que quede bien, ¿eh? ¿Esto no se puede poner? Oh Es pagado Estaría muy bueno Que pudiera cambiar Ya no puede cambiar nada Somos la primera Se hace la muerta Qué feo Nah El tuyo no es tan dark No es tan dark No es tan dark Como debería de serlo No A ver cuántas personas son, ¿eh? Según yo esto está lleno ¿Esto es dark academia, gente? Por favor, juzguen todos ¿Esto es dark academia? ¿Según ustedes? Vale Me encantó que parece mueble viejo Así que tres estrellas Uf, no, esto es saber a dónde vas, mija Pero a una academia no vas A una academia no vas A ver, una más Siguiente Siguiente Todas usaron exactamente el mismo Que pido, amigo Tres Campeón Campeones Es que yo sabía Es que yo sabía Tres Campeones Gracias por ver el video.